Música Necesito un besito para la noche cada día Dime, amorcito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón Necesito un besito para la noche cada día Dime, amorcito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón ¡Bufa! ¡Bufa! Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre van conmigo Nos llevan aquí en mi corazón Bueno, recordarte Lo mucho que me quedas con Y lo mucho que me quedas con ti Necesito tus besitos para la noche cada día Dime amorcito, que yo siento energía Dime cariñito que yo soy el bebé de tu corazón Necesito tus besitos para la noche cada día Dime amorcito, que yo siento energía Dime cariñito, que yo soy el bebé de tu corazón Necesito tus besitos para la noche cada día Dime amorcito, que yo siento energía Dime cariñito, que yo soy el bebé de tu corazón Necesito tus besitos para la noche cada día Dime amorcito, que yo siento energía Dime amorcito, que yo soy el bebé de tu corazón ¡Oye! ¡Revisen los bolsillos! ¡Porque llegan a las retómanas! ¡Voy, voy, voy! ¡Ale, vamos! 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 ¡Ale, vamos!